Y vamos a ver escenas de este primer tiempo. No es mucho, como decíamos recién. Tuvo ritmo, tuvo movimiento, pero no tanto frente a los arcos. Este tiro libre justamente de Esquivel lo encuentra llegando por el fondo Matías Pérez. La jugada está bien urdida, pero la definición es muy por debajo de la pelota que entra al pie del zaguero central y se va muy arriba. Minuto 25, Agustín Pastorelli que envía lo que parece ser un centro que se va cerrando. Entonces confía Lucas Acosta, el travesaño lo ayuda y en segunda instancia el arquero ya reaccionando bien ante Comas. Puede depositar en el córner un susto para Lanús que resolvió bien el ex arquero de Belgrano. Un minuto más tarde, el córner desde la derecha, el cabezazo de Oliver Benítez y el poste. Que otra vez lo salva a Acosta que en esta oportunidad sí tenía muy poco por hacer. Después el taco de Beruji avienta el peligro, lo avienta mejor dicho, hacia el tiro de esquina. Y así se nos fue el primer tiempo. Interesante. López esperando para el rebote. También Besosi le va a dar Lodico. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Lanús! Ingresó hace algunos minutos. Gastón Lodico la clavó en el ángulo derecho de Costa. Lanús lo quería ganar. Se engrana con Lodico 1-0. Bueno, a la perfección no se la comenta, se la disfruta. Así que, todas las repes que quiera Díre para mostrarnos el hermoso remate de Gastón Lodico. ¡Gol! 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 La última vez que había convertido el 27 de noviembre del 2018 frente a Independiente en el triunfo por 1-0. Tuvo un paso por el Ferenbaros de Hungría y es el tercer gol que marca con la casa.